Televisa presenta Atención Esto es como descifrándole, lento, lento, lento Descifrando Giras a verla un poco y le dice Maldita ladrona Ya tráeme al padre que con eso están pagados tus servicios ¿Giras? Exacto, un pasito a tu dios derecha Con esto No me pagas Ni la mitad De las humillaciones, maldito ¿Dónde está el cura? ¿Dónde está el padre? ¿De veras crees Que con una crucecita en la frente Te vas a librar del diablo? ¿No? Ese te está esperando Desde la primera niña que te robaste Ya, ese te está... Y no hay fuerza Y es una pequeña suplica De por lo menos irte en paz Todo se está pariendo muy oscuro Debería ser, o sea... Aterrador Esa imagen no te va a hacer ¿Sí? Y como no te estás yendo en paz En esa imagen del vacío oscuro, negro y sin dimensión ¿Le dices? Entonces, perdóname tú La idea Perdóname ¿Qué les gusta tanto matarme? Lo único que me queda de consuelo Es que a la muerte de Genaro La cantina quiebra Porque no había ambiente Te dije